Hola gente Hola gente, bienvenidos a Skidding Vamos a ver como hacemos bien los asesinatos Vamos a ver como... VIP, por decirlo de alguna forma del mandado oscuro Oye chabolo, chabolazo, quisiera uno tener uno así Una televisión y ordenador y un par de cosillas vamos a probar Bueno, ya hemos hablado cuando vamos a... Cuando vamos a Motiere en... En las listas En la lista de Volumroute Y ahora nos dirigimos a informar a Astrid Ahí lo vemos Ahora vamos a Motiere Hemos entregado la carta y las muletas a Astrid Y hemos mostrado las muletas del Big Mallory en el Hermio Garaldoni Y ahora vamos a informar a Astrid Para que nos encarguen los asesinatos Vamos a decir como... Como vamos a hacer... Como... Como ya lo sabré y ya... Pero bueno, que aburrido, quiero hacer el vídeo Como... Hacer los asesinatos y... Y co... Y cobrar... Todas las recompensas que nos dan por los asesinatos... Especiales estos que... De la banda oscura antes de llegar a la entrada De la imagen de Donald won aabilir. ¡como mamá! No tengo empenta aquí, quieres llegar a la direta ¡ worshiliyor! Mirad, un commonate aquí, quieres llegar a la fiesta Gracias. Gracias. El Consejo de Ancianos. Vaya, eso explica muchas cosas. Motier, eres un niño muy malo. Contratar a la Hermandad Oscura para que te ayude a prosperar. Espléndido. ¿Estaba malo y dispuesto a comprar el amuleto? Espléndido. Entonces estamos listos para empezar. O más concretamente, eres tú quien lo está. Después de todo, a ti fue a quien habló la Padre Noche. Bien. Espero que tengas algún traje elegante, porque has de asistir a una voz. Bueno, más bien la recepción pública. Será un acontecimiento encantador. Te mezclarás con los invitados, comerás tarta y apuñalarás a la novia. Oh sí, tienes que matar a la novia en su boda. Y dicen que el romance ha muerto. Se llama Victoria Vici. Supervisa los negocios de la compañía del Imperio Oriental en Soledad. La boda se celebra en esa ciudad, en el Templo de los Divinos. Su muerte causará un gran revuelo. Y eso es exactamente lo que queremos. Vici hablará a menudo con sus invitados, como es costumbre en las bodas. Mátala cuando lo haga y te garantiza una sustanciosa bonificación. Ahora ven, y dale mis mejores deseos a la novia. Venle a Soledad. Es hora de dar al Emperador un buen motivo para visitar Skyrim. Voy a iniciar hasta que la muerte no se pare. Y tenemos que matar a Victoria Vici. Lo podemos hacer hasta revisar la... Lo podemos hacer hasta revisar las salidas. En la forma más rápida como parte de Soledad. Pero eso nos hará tener... Si le cortamos la garganta, por ejemplo, cuando está hablando un público o algo de esto. Así que no suba mucho la recompensa a pagar en Soledad. Así que vamos a intentar matarla de forma. Le vamos a pegar uno, vamos a usar a Hatfield. Vamos a intentar matarla de forma. ¿No deberías estar arruinando el día más especial de cierta persona? Esa es una pregunta excelente. Victoria Vici es prima hermana de nuestro estimado emperador, Tito Medes II. Vici tiene evidentes conexiones imperiales. Su marido posee vínculos con los capas de la tormenta. Soledad es un paso adelante hacia la reconciliación. Así que, de producirse un asesinato en la boda, no solo detendríamos el proceso de paz, sino que las repercusiones de su muerte se dejarían sentir en todo el imperio. El emperador se verá forzado a intervenir. Tendrá que viajar a Skyrim para poner orden. Y la hermandad oscura le estará esperando. Tenía planeado desde hace meses un vieja Skyrim, pero lo ha cancelado en el último momento, para consternación de su prima. Al parecer, el emperador se ha dado cuenta de que su presencia le exigiría tomar partido en las hostilidades. Y como es lógico, no es plato de su gusto. Pero eso cambiará tras el asesinato de su prima. Todos creerán que ha sido consecuencia del conflicto entre la legión imperial y los capas de la tormenta. Y el emperador se verá obligado a poner orden. Se trata de un asesinato público. El método lo dejo a tu elección. Un flechazo en la garganta, una apuñalada en el estomago, lo que quieras, pero que sea ruidoso y sacriento. Debido a la actual coyuntura política, todos creerán que el asesinato está relacionado con el odio que se profesa en la legión imperial y los capas de la tormenta. En cualquier caso, cuando Vichy muera, cundirá el caos. Más vale que tengas preparado una ruta de escape. Vete a Soledad. Es hora de dar al emperador un buen momento. Es hora de dar al emperador un buen momento. ¡Estás en casa! ¿Me has traído algo? No. No, no, ya solo, me tengo que ver a un vestido, a la primera mujer, o a la segunda mujer. ¿Vale? ok, no puedo arma a distancia para menos una opción bueno, siempre la podemos que los divinos te sonrian soy un aprendiz de hechicero, no una mula de carga muy bien, pero que sea rápido vamos a ver ve tu primero, me sigo ve tu primero, me sigo a ver, ahora estamos viendo vamos a ver ya nos la vamos a equipar con la flecha farm la flecha de aquí está mi mujer una soltera que no habla muy bien Silica me ha gustado Silica yo que sé hemos sacado algo aquí tienes tu parte la contamos en adiós mi amor la contamos cerca de RISTE en la mina de la posibilidad fugaz la notamos cruce de agua oscura y después hacerle un favor si pues ya nos hemos pensado el favor si yo lo hacemos el favor si yo lo hacemos el favor si yo lo hacemos es llevarle una carta a la madre si no no la posibilidad fugaz no estamos el oro para la madre si es siempre usamos oscura y poder llevarle una carta a la madre después y ya estoy disponiendo para que salgo con él pero tenemos en cuenta que tenemos problemas en la pierna y que todo va en la mina porque no le queda otra guapo yo que sé y me da pena y de guapilla con este guapo y también le podemos comprar ropa a los amores y eso también de ropa yo que sé pero el juego pues no lo dejo así que igual que ya no está acompañante si si lo hacemos con Lidio o dependiendo si tenemos moto o algo pero si no es complicado vale a ver por donde voy a por el juego y estoy jugando yo ya pasé la skinner hace año la especial edición que el skinner 5 especial edición que dio este cuando todo lo que teníamos compramos el 6 y casi todo el mundo pues tengo vida en soledad me estoy viendo por las ramas pues no 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 lo había jugado hasta hace poco que me he vuelto a ganar a ganar aquí vale no 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 para recuperar las ramas de la etapa hélicas estas serían nuestras rutas de escape pero básicamente esta sería nuestra ruta de escape aunque creo que en los modos también tendremos una ruta de escape es muy sencilla pero no me van a guardar si me llevo a estar jugando bien por ahí se dejó donde subir digamos a... vamos a hablar una vez que día más increíble hemos vivido te espero que estés disfrutando de las celebraciones me... me siento tan abrumada tanta generosidad hacia mi venga aquí no vale la timidez mi día es tu día por favor come bebes sé feliz aquí todos somos amigos por favor disfruta no 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 Vamos a ver. Paso la logra puñera en el cuello. No tuve la dada hasta ahora. ¿A qué vienen esas prisas? Pero bueno, lo matamos en público que es lo importante que es cuando ella está hablando. Pero no vamos a estar ahí sentada. No nos ganan recompensas. Volvemos a... Luego si, luego nos libramos pagando las monedas de oro. Bueno... Que si somos del medio de las dones, hemos hecho un par de robos ya en soledad, pues... Podemos regatear con los guardias. Así tenemos... Habilidades... De la one, sí. Gracias. Mira... Informalidad. Mira... Mira... Si sea nada más sencillo de llevar a cabo. También podemos subir por donde estuvimos ahí. Aparece por la tarde y agarrar el cuello. Ah... Se ha corrido la voz. Victoria Vici, la prima del emperador. Descuartizada en su propia boda. Buen trabajo. Veamos si su eminencia puede ignorar esto. Se ha corrido la voz. Victoria Vici, la prima del emperador. Descuartizada en su propia boda. Buen trabajo. Veamos si su eminencia puede ignorar esto. Con el asesinato de Vici, nos has permitido emprender un camino que la hermandad oscura no ha recorrido desde hace siglos. El magnicidio de un emperador. Y ahora, tu recompensa. Un hechizo único para invocar a una leyenda de la hermandad oscura. Su alma no sirve en la muerte, como su cuerpo lo hizo en vida. Ah, desde luego. Aquí tienes una gratificación por matar a Vici mientras hablaba con sus invitados tal y como te ordené. Es oro simple y puro. Gástalo como desees. Veamos. Es hora de pasar a la siguiente etapa del plan. Ve a hablar con Gabriela. Me ha estado ayudando a organizar tu próximo contrato. Le damos al Lord. Y... ...650 monedadores. Bueno, tenemos programas de recompensa, pero eso nos ayudó bastante. Vamos a hablar con Gabriela para el próximo objetivo. Dobre. Un saludo de los lagartos, que yo te veo. Cuando yo le hago una figa, me lo he visto. Me voy a decir las lagartas, los que me hablo de esa casilla dentro de la serie. Es que vas a la muerte, camarada. ¿Qué es eso? Me voy a tirar de la tierra, ¿no? Vale, Gabriela, Gabriela, Gabriela Debería estar con la niña Mampiro Mampires A ver... Por Dios, por Dios... ...le iba a estar ahí... ...debería estar allí... ...'Vale, como son de la gente... ...tu próximo contrato te está... ...como sin duda ya te preindicaré... ...vale, como son de la gente... Voy a... a poner fuego, si no me importa, ¿vale? Voy a... a poner fuego. Vale, he vuelto, siento lo de moda, siento ahora, yo esperaba. Voy a hablar con Gabriel ahora, ver lo que nos dice. Querido hermano, he estado esperándote. Tu próximo contrato te espera, como sin duda, ya se preindicado hasta. Un putraña de héroe base. Ahora que sabemos con certeza que el emperador viene a Skyrim, los pánitus opulatus, su servicio de seguridad, tendrán que comenzar los preparativos enseguida. De la seguridad se encarga un tal comandante, Maro. Patricio hemos ideado un plan para destruirlo, y con ello dejar coja la protección del emperador. Tienes que matar al hijo del comandante, Cayo Maro. Y en cuanto esté muerto, dejar en su cuerpo pruebas falsas que lo impliquen en un complot para asesinar al emperador. Siempre hay problema con silencio, pero vamos a ver que el gallo maro morirá, salve, sí, sí, sí. Va a salir del puesto avanzado de los pánitus oculatus en Puente del Dragón, e inspeccionará la seguridad de cada ciudad de Skyrim. Ahora ve hacia allí, observa la salida de gallo maro y síguelo. Abórdalo en una de las ciudades y manda su alma con Cicis. En cuanto esté muerto, coloca la carta incriminatoria en su cuerpo, y deja que el destino se encargue del resto. Ah, y una última cosa. Para ganarte tu extra, no mates a Cayo Maro en Puente del Dragón ni en el camino. Mátalo en una de las ciudades principales que va a visitar. Allí descubrirán el cuerpo rápidamente, al igual que la carta que implica a Cayo Maro en el complot para asesinar al emperador. Hazlo así, y Asted me ha autorizado a concederte una recompensa especial. Te daré un obsequio que debes llevar a Olava a la débil en carrera blanca. Olava es una vieja y querida amiga, y también una poderosa vidente. El obsequio te da derecho a que te lea el futuro una vez. Es una oportunidad que no deberías estar. No, así que lo mejor que podrías hacer es seguirlo en cuanto se vaya de Puente del Dragón. Aunque también hay otra posibilidad. Sabemos que existe físicamente un plan de viaje en alguna parte del puesto avanzado de los Benitus Oculatus. Obviamente, hacerte con él sería muy beneficioso. Matar al comandante Maro no servirá de nada. ¿Alguien lo sustituiría? No. Necesitamos que se mantenga al mando, pero distraído y debilizado. Inplica y mata a todo el caballo, y el comandante se sentirá aflicido y humillado, con el nombre de su familia arrastrado por el fango. Entonces el plan de seguridad es el casero. Mejor todavía, el emperador se dejará adormecer por una falsa sensación de seguridad. Pues pensará que ya se ha descubierto y frustrado un complot para asesinarlo. Es un pueblo pequeño con un rasgo muy peculiar. Alberga el puesto avanzado de los Benitus Oculatus de Skyrim. Lo estableció el comandante Maro cuando llegó por primera vez a Skyrim hace unos meses, cuando empezó a terminar la desecho inicial del emperador. Camina a la sombra de Gallo Maro y entrégalo al juicio de Cines. Bueno, no es decir, me tengo la mentalidad. Ya en el fredá estamos buscados. Así que... Vamos a... A ver si tenemos... No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde quieres ir? Vuelve a subir y nos vamos. Fue el tiempo para cavallar. Espero que dure. Madre, que preocupas demasiado. Estaré bien. Sé que sí, señor. En cualquier caso. Acuérdate de todo lo que te has equivocado de edificio. ¡Alto ahí, por orden del yao! ¡Qué inteligente! Ven con nosotros. Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente. Después de pagar la multa, claro está. Bueno, pues ahora vamos a matar en cualquier ciudad. La prima del emperador asesinata. Aquí mismo en soledad. Menuda vergüenza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salve compañero. Gracias. 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 No hay nada. con este cabrón hay que tener un montón de paciencia y esta es la mentalidad ¡Suscríbete! 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 Y ya está ya monta, que ya está. Y ya está ya monta, que ya está. Y ya está. No te pares a echar una cabezadita. Si te duermes ahí, nunca te despertarás. Los pies están dando dos manos y se salva hasta la montaña. Lo respeto. Las manos se lo... ¿Eh? Tenemos un monte para todos los que se buscan problemas con la guardia de Ventania. Suicidas. ¿Qué? La guardia de Ventania. No lo sabes, esperarlos. La soledad, la vie... La maternidad. Y todos los que están son fardos. Está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas poniendo a prueba en paciencia, retrocede ya. Oh, yo lo hice. Con este juego todo el mundo, cuando hablas con ellos, listas. Ampán, desde ahí. Cuando me apareció en tu asado. Bueno, me vas a mandarte ahora a vivo salgado. Me vas a mandarte un poco de mal, te voy a dejar la falda, la almacenada, la flanada. Oh, bueno... ¿Qué suena? Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Montale es una ciudad muy solidaria Vamos a Montale a informar a Gabriela para que nos diga lo del evidente Y que una gran recompensa especial Bueno, pues no he llevado tiempo a matar el perdón este, pero... Lo hacemos y... Ramón Vale, vamos a ver... Seguramente quiero que no me va a ver Me encanta la cosa, ¿sabes? Ah, por fin... he estado esperando tu regreso con gran ansiedad Sí, ya lo sé Y también Astrid Has cumplido bien Y te has ganado no sé que tu recompensa Sino también muestra que puede que tu te haya mencionado Pero debería saber que tenemos un asunto más apremiante del que ocuparnos Se trata de Cicerón Ha habido un incidente Tienes que dirigirte al santuario Dejaré que Astrid te los pide No, 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 no Que saludable No, no, no No, no No, no No, no No, no He de admitirlo, hasta a mí me está costando no estar de acuerdo contigo Maro está muerto, lo sé, pero ahora mismo tenemos problemas más graves Ese estúpido se volvió completamente loco Y vio a Bezara, intentó matarme y luego huyó Sabía que ese lunático no era de fiar Me temo que es cierto Cicerón era como un torbellino en miniatura cortándolo todo a su paso Habría tenido su gracia si no hubiera intentado asesinarnos a todos No te olvides de sus marroteos y desfallidos Decía que la madre noche es la verdadera tienda de la hermandad oscura Y que Astrid se limitaba a la vida No es verdad Hay que resolver este problema Y vas a tener que encargar Hay que resolver este problema Y vas a tener que encargarte tu de solucionar Pero ya no va a tomar el hombre labo, ¿verdad? Yo soy hombre labo también, pero... Quiero que encuentres a ese necio miserable Y pongas fin a su vida Pero primero, encuentra a mi marido Asegúrate de que estés sano y salvo. Tras el ataque, Arn Bion montó en cólera. Cuando Cicerón se marchó, Arn Bion se fue tras él. Ambos desaparecieron en la espesura. Registra la habitación de Cicerón. Tal vez encuentres pistas que arrojen algo de luz sobre su paradero actual. Avísame tan pronto averigües algo. Yo tengo que reunirme con Bezara y calmar los ánimos de todos. Superado por un mecio. ¿Quién es el mecio ahora, eh? No, Cicerón. Fuiste muy consciente. No pueda porque... No puedo. Ahora, las Cicerón. Cámolo de Cicerón. Y... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voyente, ¿eres tú? ¿Sabía que vendrías? Envía a los mejores para derrotar a los mejores. Astrid sabía que su lobo estúpido no podría matar al astuto Cicerón. Sinceremos el cielo alto. ¿Sabía? Vamos a tener un cielo alto para la misión de esta y tener a... a Mercurio y... ¡Ah! Pero esto no es para nada lo que hubiera querido nuestra madre! ¡Que tú mates a su guardián o que yo mate a su oyente! ¡Es una locura! ¡Ay! ¡Pincha! ¡Pincha! ¡Mi casa está bien defensiva! ¡He parecido puntilloso con los detalles! ¡Dar la puntilla! ¡Lo pillé! ¡Aquí está ahí que me muero de pinta! ¡No se han emocionado! ¡Deja! ¡Es una locura muy buena! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá el fútbol! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Gracias por ver el video Armion Gracias por ver el video Gracias por ver el video Salve ¡Suscríbete ¡Suscríbete No es una simple copia! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!